Eusebio Vera Fuentes, coordinador del CONASPE, dio a conocer que ellos se encuentran en muy buen nivel de enseñanza. Es cierto que se han recibido escuelas que anteriormente estaban en manos de la Secretaría de Educación Pública, pero esto no quiere decir que el nivel académico baje. Han tenido buenos resultados en las pruebas enlace y olimpiadas del conocimiento. La Secretaría de Educación Pública efectivamente toma esa decisión. Tengo conocimiento que fue de común acuerdo con el CONAFE, para que se hiciera responsable. Primero, inicialmente me parece que fueron tres escuelas nada más que pasaban del sistema formal a CONAFE, pero posteriormente toma la decisión de que se incorporen 15 escuelas más. Esto ciertamente afecta a las diversas zonas escolares del sistema formal. Sin embargo, el CONAFE pertenece la misma Secretaría y tiene que aceptar la indicación que de común acuerdo establezcan a más autoridades, CEP y CONAFE. Y nosotros asumimos la responsabilidad de capacitar a todos los jóvenes para poder prepararlos y que se vayan a prestar los servicios al educativo, dando clases de preescolar, de primaria o de secundaria, que son los que nosotros estamos manejando. Sobre la calidad educativa, tanto el sistema formal como nosotros estamos sobre esa vertiente. Estamos interesados y estamos comprometidos con acercar esta calidad que todos quisiéramos, todos queremos a la población escolar que nosotros atendemos. El mismo sistema formal está sobre la misma línea de mejorar los resultados en las pruebas de medición, como lo son, la Olimpíada del Conocimiento y como lo es, la prueba enlace, que es la que nos mide a nivel nacional.